El día martes vamos a cortar por un laxo de 48 horas porque tenemos la salida principal de la ciudad, una loza de aproximación en el aire, o sea la compactación ha cedido, bueno tenemos que hacer un arreglo y pensamos tardar un día y medio, dos días para reparar eso. El desvío puede ir, salir tranquilamente hacia Juana Coslá o hacia el Puente Blanco, antes de entrar al Puente Blanco giraríamos a la derecha por Chacho Peñalosa y a los 100 metros engancharíamos el corredor vial y podemos ir a cualquier destino hacia el lado este. El día martes a las 7 de la mañana, estamos avisando a la automovilita, a los transportes, bueno, para que tengan un poquito de precaución. El ingreso a la ciudad no hay ningún problema, va a ser el tránsito fluido normal, 48 horas. A partir del día martes calculamos el día, el miércoles a la noche o el día jueves a la mañana, ya estaríamos, si todo sale bien, estaríamos abriendo el tránsito. Y tenemos que perforar la loza de aproximación porque como está en el aire y tratar de poner el hormigón, que nosotros decimos colar hormigón para que la loza de aproximación quede firme y luego reafaltar ese pedazo que sería más o menos 10 metros. ¡Gracias!